Hola Peritas de Beach, bienvenidos a un nuevo video Les voy a presentar a mi prometido, el Cholo Venado Oye, ¿qué creen que vamos a hacer el día de hoy? Cuéntanos No sé No saben Venimos a traer a nuestro hermano Javibi A la lomita Lo trajimos a conocer, esta parte de la ciudad Yo creo que los que son de aquí, de Culiacán, Sinaloa Ya conocen lo que es la lomita, pues es una iglesia En representación a... Ya no hagas de esas caras ¿Cuáles? Esas En representación a la virgencita Ustedes, si quieren realmente ver las reacciones del Javibi Váyanse a su canal, ya tiene un canal de YouTube Miren qué bonita me da La iglesia, qué hermosa está Aquí yo creo que vienen y pegan fotos de parejas O aquí mismo se las toman y las pegan O yo creo que... Pues piden por ellos O piden por sus relaciones O la verdad no sabemos qué le piden a la virgencita Pero aquí está la entrada No te vayas a resbalar Ay, mira qué hermosa Qué hermosa está Qué hermosa está allá Miren Miren Les ya están tocando las campanas Pero te voy a empezar la misa Miren qué bonita Ay, qué venta la virgencita Miren, miren Todos estos puestos están aquí afuera de la lomita Ya está la cruz Muy, muy grande El chero está haciendo un antoma de dron A ver Qué perro se ve ¿Qué tal? Miren Por aquí está la entrada de la lomita Así está una imagen Dice Virgen de Guadalupe Cúbrenos con tu manto Y llévanos a Jesús Esa es pues como una frase de aquí De la lomita Miren Aquí está como que Está en divisiones Ahorita realmente hay una reunión de padres Yo creo que por eso Remodelaron un poco la entrada Porque yo no había visto esto Así No sé, participantes en sala de misa Peregrinos Y participantes en la santa misa O será porque es diciembre Y tiene algo relacionado Y allá arriba son muchas palomitas Bueno, pichones Miren, ples Aquí están las escaleras Por donde uno sube Y a veces cumplimos una manda Una cuatro por cuatro Subir a la lomita Para pagar una manda Para la virgencita ¿Sí, no? ¿Sí va la canción? Sí, sí, sí Ahí por aquí subió el commander En la camioneta En la camioneta ¿Por aquí? Por ahí miren Por ahí Por aquí me subió la cuatro por cuatro Por eso Cumplió una manda el señor Ni por aquí Entonces ¿No nos invitaste, commander? No manches Nos hubieras invitado Nuestro hermano Javibi ya llegó Aquí está Y estamos dando instrucciones Para que haga el intro Algo que se parece Algo que se parece Algo que se parece Algo que se parece mucho Algo que se parece mucho ¿A qué estamos con Javibi, hermanos? Eh, Javibi, dile a la gente Que vengo a con ¿Qué? ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos! ¿Vámonos! Cómo no fue ¡Me he escuchando! ¡ KRIS! la truja como ves como te gusta cuya cara fija baby esta hacia tiempo tuve tuve que es tuve ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Ah, vamos, vente, vamos a encontrar ¿Tienes sed? Tengo sed Vamos a encontrar un sed Ah, tienes sed Amigos, el camino tiene sed Vamos al 8, vamos a ver si compramos Ok, hey, tome tu primera foto aquí por favor Ok, va Agua fresca, ¿sí? Agua fresca, mi papá Agua fresca, ¿sí? Vamos a probar, vamos Sí, vamos a probar Aguas frescas Aguas frescas Pichis ¿Qué tal? Que todo este hermano decidirá Tienes probar este robo ¿Le puedes decirle que era? Como uno se conmemorado Mami de fila Piña, ¿quién está? ¿Ira vez? Pache Pache, ¿qué viene haciendo ese? Permentado Permentado, piña ¿Es pache mexicano a la vez? Pache mexicano, ¿qué es probarte pache? Un poquito de alcohol No, con chato de Doubada ¿Se puede probar? Un poquito, para probar. Me pregunta que si este es el color normal del... ¿Qué es lo que se llama? Lleva caramelo. Azúcar, azúcar quemada. Camarón, caramelo. Camarón, caramelo. ¿Qué es lo que se llama? Pruebalo, pruebalo. Dejame que pruebe el tepacho. Subtitulado por Jnkoil Ah, si me gusta pero no lo como ¿Quieres? Quieres este No, no, no ¿Quieres? ¿Quieres este? ¿Quieres este el tuyo? ¿La cebada? 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 ¿Conoc 2014 una gaspillera? Gracias por ver el video.